para todos y para todas un saludo muy cordial a quienes están en la mesa principal, también un saludo al presidente del Congreso, el doctor Juan Manuel Corzo y una felicitación muy especial por la convocatoria a este evento el movimiento Mira y a los televidentes por supuesto el movimiento Mira es un movimiento político que nació hace 11 años en Colombia y promueve valores, promueve la convivencia y también busca la renovación absoluta a partir del individuo, de la parte humana desde ese punto de vista nosotros no estamos de acuerdo con dar el paso de la legalización de las drogas ¿Qué significa legalizar las drogas? significa que como decía el senador Fraga, una persona puede ir en Colombia a una farmacia y decir véndame tanto de lo que sea, de marihuana o véndame tanto de cocaína o en un expendio legalizado en la calle puede acceder a cualquier tipo de consumo sin ninguna restricción, nosotros no estamos de acuerdo con eso pero dentro del movimiento Mira promovemos la filosofía del respeto el respeto a los demás, por eso apoyamos la ley antidiscriminación y promovemos también lo que es el respeto a sí mismo y la rehabilitación del individuo y ahí que trabajemos algo que se llama la norma de moral amplia la norma de moral amplia para nosotros entraña que podamos mirar el mundo contemporáneo y las realidades de hoy y adaptarnos a las mismas y buscar soluciones que nos permitan avanzar en favor de la sociedad, del interés general y desde ese punto de vista de norma de moral amplia nosotros consideramos que para avanzar en una política de prevención que debe ser el camino, que debe ser a nivel mundial necesariamente debemos reflexionar sobre lo que significa la despenalización del consumo de las drogas en Colombia en eso sí estamos de acuerdo en despenalizar el consumo oígase bien, no digo yo despenalizar la producción no digo yo despenalizar el comercio y la distribución de las drogas sino despenalizar el consumo de las mismas y despenalizar el consumo de las drogas en qué sentido despenalizar el consumo de las drogas en Colombia en el sentido de propender por la rehabilitación y en ese contexto de rehabilitación a entenderse la postura del movimiento Mira me explico que las personas que hoy en día ya son cerca de 100 mil personas 100 mil consumidores de cocaína en Colombia y hay 13 mil camas para atenderlos hablamos con el doctor Betín que es una persona que ha trabajado mucho el tema de prevención en Colombia y hacíamos cálculos de que por lo menos para poderlos atender tardaríamos 15 años que una persona adicta que no la hemos de criminalizar sino verla como un enfermo porque muchos de ellos quieren salir adelante y quieren encontrar la felicidad y saben que el consumo de las drogas les satisface solo un momento pero que les queda casi imposible superar su estado de posturación y que quieren salir adelante puedan acudir a instituciones especializadas del Estado donde se les suministran los tratamientos por ejemplo alguien tiene una adicción a la marihuana o tiene una adicción a la cocaína puede acudir a un centro especializado del Estado donde se les suministrará no se les venderá pero si se les suministrará la atención médica porque podría darse un problema también de reventa de estos productos si permitiéramos la venta de los mismos entonces alguien iría abiertamente a un centro del Estado porque el Estado ahora sería el que tendría que tener esos medicamentos a disposición o esas drogas que serían drogas sintéticas porque ese es el otro tema del Estado donde las adquiriría serían drogas sintéticas que le ayudarían al enfermo en su tratamiento para que el enfermo se pueda rehabilitar y no que cualquier persona libremente pueda ir a un centro del Estado a decir que es adicto y que entonces necesita que le vendan marihuana o necesita que le vendan cocaína y con eso luego vaya y haga la reventa no pero el Estado entraría a tener un control muy estricto de quienes están en adicción en Colombia de quienes quieren dar ese paso a la rehabilitación y podría controlar también el suministro de las dosis ahí el movimiento mira está aplicando una norma de moral abierta porque alguien diría bueno pero mira cómo va a proponer eso si mira es bien de valores mira es bien de convivencia precisamente por la situación que estamos viviendo hoy en día nosotros propondríamos senador Corzo que aquí en el Congreso de la República avanzáramos eventualmente en un proyecto de ley para analizar todo ese tema de lo que sería la despenalización del consumo en el país ¿por qué lo digo? el doctor Beltrán de la Corte Constitucional nos podrá aclarar muchísimo más pero el fallo de la Corte Constitucional nos da luces y era lo que plantea el procurador a nosotros en todo caso nos parece que el tema debería regularse mucho más ¿dónde se puede adquirir esa droga? para un adicto ¿cómo la adquiriría el Estado? ¿hasta dónde se permitiría el suministro de las mismas? una regulación que en Colombia no tenemos en Colombia tenemos una decisión constitucional que dice está despenalizada la dosis mínima pero no tenemos una reglamentación amplia sobre este tema y nos parece que ese debate como decía el senador Galán a más de abrirse a nivel interparlamentario a nivel de parlamentos del continente deberíamos darlo también aquí en el Congreso de la República que el Congreso de la República lo debatiera y lo llevara a una ley para que este tema quedara cabalmente reglamentado en el país y otra propuesta que nosotros le hacemos al gobierno nacional es en el sentido de que se cree en Colombia una agencia especializada una agencia nacional de carácter presidencial para que pueda asumir una política de prevención y rehabilitación de los consumidores de drogas en el país porque la política en Colombia a nivel institucional está completamente dispersa bien sea en el Ministerio de Justicia bien sea en la Dirección Nacional de Estupefacientes bien sea en el Ministerio de Salud bien sea en el Ministerio de Educación pero realmente no existe una política pública que permita trazar acciones de alto nivel en materia de promoción y en materia de prevención del consumo de drogas en el país de modo que hacemos un llamado al Gobierno Nacional como lo han hecho en otras sociedades donde el tema es manejado desde las máximas instancias del Estado existen agencias de carácter presidencial que tienen el presupuesto para asumir toda la prevención de lo cual Colombia realmente carece y por último una invitación para que también desde el Estado además de impulsar todo el tema educativo el tema de valores en la familia porque ciertamente nosotros en Colombia tenemos una cifra supremamente preocupante de consumo a nivel nacional y particularmente aquí en Bogotá en el eje cafetero de donde soy de Armenia se encuentra que los índices de drogadicción se han elevado muchísimo podemos decir que la situación en Colombia para los niveles de producción que tiene el país ha sido benévolo y sin duda alguna lo que ha salvaguardado a Colombia es que las unidades familiares y la integración familiar en nuestro país y la perspectiva de familia es lo que ha logrado sustentar a nuestra sociedad y en ello según expertos en prevención lo que más ayuda a una persona a poder estar a salvo de este tipo de adicciones es la formación educativa en competencias para la vida particularmente para superar problemáticas lo que bien podemos llamar en términos técnicos la resiliencia cuando el ser humano ha recibido una educación de valores que le permite enfrentarse a la vida y ahí es donde necesitamos una política pública de juventud que trabaje asertiva y demente lo que denominamos un proyecto de vida para la juventud colombiana muchas gracias presidente y a todos gracias gracias para la juventud la oportunidad muchas gracias a todos gracias a todos